Hola a todos, bienvenidos al canal de Escuseros Kids Hoy vamos a ver las increíbles ceras mágicas Con las que podréis hacer dibujos increíbles Aquí tenemos las increíbles ceras mágicas Si, si, de verdad, son mágicas Son ceras de colores, como todas Pero son unos colores realmente distintos Son un total de 24 Y según pone aquí, son ceras twistables ¿Qué significa eso, Maiden? ¿Que se pueden girar? Eso parece Ahora veremos para qué Y aquí pone que tiene efectos muy divertidos Ah, eso sí, estos colores solamente los pueden usar niños mayores de 3 añitos Si le damos la vuelta, vemos que hay 3 tipos distintos de ceras El primero es neón ¿Qué significa eso? Pues que son colores muy llamativos Y creo que incluso pueden llegar a brillar un poco en la oscuridad Pero no estoy segura Luego están los regulares o normales Y por último, las ceras rainbow o arcoiris ¿Qué significa esto? Pues que tienen un montón de colores dentro de la misma cera Un total de 4 Saldrán unos dibujos preciosos Ahora sí, ha llegado la hora de abrirlo ¿Y cómo se abre esto? Creo que tendré que romperlo No, en serio, ¿cómo se abre esto? Ah, vale, es así Era muy fácil Es que a veces soy un poco torpe, ya sabéis ¿Por cuál empezamos? ¿Maiden? Por los que tienen varios colores, ¿no? ¿Los rainbow? Los rainbow Pues acércame un cuaderno y pintemos Aquí tenemos el cuaderno de escaseros Oye, ¿os gustaría tenerlo en casa? Ponédmelo abajo en los comentarios Y contestad a esta encuesta que os dejamos por aquí Lo abrimos por una hoja cualquiera Y vamos a probar con las ceras rainbow A ver... Me quedo con este de aquí Que tiene parte de rosa Parte de azul Morado Y lila ¡Qué bonito! ¡Sí! Vamos a ver qué tal pinta ¡Uf! Que se sale Pero bueno ¿Qué le pasa a esta cera? ¿Qué está pasando? Vale, si giramos la parte de abajo Podremos sacar punta O meter punta En teoría Esto es el efecto twist table Creo que se pronuncia así Así que vamos a pintar ¡Uuu! ¡Hala! Mirad, mirad, mirad Según lo voy girando Van saliendo colores distintos Aunque yo en ningún momento Levanto la cera del cuaderno A ver Quiero probar con uno Uy, uy, uy Voy a probar con este de aquí Amarillo es caseros A ver ¡Hala! ¡Hala! Mola un montón Según lo giro Pinta de un color O de otro A ver, a ver Voy a probar con este de aquí Es que a mí me gusta El arte abstracto ¿Sí? ¡Qué guay! Pues voy a probar yo con otro dibujo A ver Aquí va el morado Un poco de lila Azul Y un magenta, ¿no? Espera, espera Que aquí hay otro rosa A ver Mira qué guay ¡Hala! Cambia a amarillo, marrón, morado y rosa ¿Pero esto qué es? ¡Qué locura! A ver Quiero probar una cosa Y si pintamos Poniéndolo totalmente en vertical ¡Hala! Salen ahí los diferentes colores ¿Los ves? Sí A ver Voy a poner Eps K S Dos ¿Habéis visto? Salen todos los colores Pero espera Yo quiero probar las ceras de neón Empezaré por el amarillo escasero Que parece el más potente A ver qué tal pinta ¡Hala! Mira Mayden Parece un subrayador, Natalia Mola un montón Prueba otro A ver, ¿este de aquí? ¡Hala! ¡Qué bonito! Voy a hacer unos dibujos de MyTalia increíbles Y mira el rosa ¡Cómo mola! A ti te han gustado los Rainbow ¿A que sí? Sí Me encanta ¡Ay! La verdad que estos colores me encantan ¡Me vuelven loco! ¡Ay! Voy a empezar ya a pintar Mi dibujo de pinta El coloreo de MyTalia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a pintar! ¡Me, me, me!